El Consejo Rector de Caja Rural de Aragón tradicionalmente suele salir al menos una vez al año de sus instalaciones, de su zona de confort donde solemos tener las reuniones en Zaragoza para visitar zonas, localidades de nuestro entorno de actuación. En este caso hemos celebrado el Consejo Rector en la ciudad de Daroca, hemos estado conociendo a los comerciantes, conociendo la historia de este sitio que es espectacular, visitando los museos, conociendo la industria agroalimentaria fuerte que hay en esta zona, la de ahora, y la que ha habido en los años y en los siglos de atrás. Ya que volvemos otra vez a la normalidad y hemos podido hacer los consejos presenciales, hemos querido aprovechar el venir a la zona donde la Caja Rural de Aragón tiene una gran implantación ya de antiguo y de muchos años y estamos apoyando un poco lo que es el territorio, las zonas despobladas. La comarca de Daroca nos estaban contando que tenía 35.000 habitantes y ahora casi están 4.000. Entonces hay una diferencia de despoblación en todo este entorno y es un apoyo desde lo que es la entidad y lo que son las oficinas en las zonas rurales y es un poco de apoyo al territorio donde estamos implantados. Estas cajas rurales son las que ayudan en todos estos pueblecitos. Ahora que se habla también de que hay entidades que van cerrando oficinas, aquí seguimos teniendo caja rural que nos da servicio en todos los municipios. Daroca es una ciudad que tiene una historia impresionante. Es una de las grandes ciudades de Aragón, una de las grandes ciudades por su historia, desde la fundación por los musulmanes, la repoblación con el fuero de 1142 de Ramón Menenguer IV, la defensa de la frontera en las guerras con Castilla y últimamente y desgraciadamente está en esta España vaciada que está sufriendo una tremenda despoblación. Pero bueno, iniciativas como esta de caja rural es importante para que ciudades pequeñas como Daroca tengan vitalidad, se manifiesten, sean visibles y sobre todo recuperen esa iniciativa que tuvimos siempre. Gracias. Es muy importante que el Consejo Rector de Caja Rural de Aragón nos haya elegido a Daroca. Supone un reconocimiento tanto a Daroca, a la ciudad como a la comarca, porque yo creo que la comarca y Daroca estamos muy implicados con Caja Rural y sabemos el trabajo que están haciendo en nuestros pueblos y para nosotros es muy importante. Gracias. 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 Gracias.